Del uso de catarinas, para el control de plagas en cítricos. Las avispitas que sueltan en los invernaderos, que ayudan para la polinización. ¿Ah sí? O sea, hay insectos buenos, pero también hay insectos malos, al final de cuentas, ¿no? Hay buenos y malos, como tú dices. Hay benéficos. También hay insecticidas, bioreacionales, biológicos. En el caso del maíz, tenemos vacilos, es decir, es control biológico que podemos controlar el gusano cogollero.